Estoy muy muy feliz de poder darte este regalo. Carlos, es el mejor regalo que me han hecho. Es un regalo mío, de toda tu gente, de tus amigas del colegio, de toda la gente que te quiere, de tu ciudad. El cantautor colombiano Carlos Vives publicó este miércoles 2 de febrero su nueva canción, Curranbera, un regalo a su amiga Shakira, con quien ha colaborado en varias ocasiones y quien cumple 45 años. Este regalo sorprendió a la cantante colombiana quien no pudo ocultar su emoción y lloró al ver a su padre en este videoclip, Quédate y conoce todos los detalles aquí en Colombia Fans. El sentimiento de amistad que une a los cantantes colombianos Carlos Vives y Shakira trasciende más allá de los escenarios. El cantautor Samario sorprendió a la barranquillera con un obsequio muy especial, con motivo de la celebración del cumpleaños de la intérprete de pies descalzos. Carlos Vives aprovechó el cumpleaños 45 de Shakira para lanzar la canción, Curranbera, en honor a la cantante y la mujer barranquillera en general, además, incluyó lugares representativos para la artista. El video de Curranbera, donde participó el papá de Shakira y varias reinas del carnaval de Barranquilla, cuenta por medio de diferentes escenas la historia de la vida de la estrella mundial Shakira, hilándola con su trayectoria musical y al mismo tiempo, nos habla de las características de la mujer barranquillera. La canción es también un homenaje a todas las mujeres de Barranquilla, las curranberas, a sus bailes, sus movimientos y sus caderas. Shakira vio por primera vez el video junto a Carlos Vives en un Instagram Live y uno de los momentos que marcó la conversación fue cuando la cantante vio que su padre aparecía en las imágenes. Ella no pudo ocultar la emoción y se puso las manos en su rostro demostrando su emoción y nostalgia hablando con una voz quebrada. Shakira le dijo a Carlos Vives que este es un verdadero homenaje para su papá y para toda Colombia, indicó que se siente muy representada en cada una de las mujeres que se ven en el video y resaltó que está muy orgullosa de la mujer barranquillera. ¡Ay, Dios mío! Te agradezco tanto, de verdad, no merezco esto y... ¿Por qué no? Me emociona muchísimo. No. Que homenajeas a mi tierra, que homenajeas a mi gente, a mi papá y a la mujer barranquillera. Volaste muy alto, las olas del mar te esperan, con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco ya hizo sus velas, le dice el cantante de Santa Marta a Shakira, en una canción en cuyo videoclip se intercalan imágenes de su natal barranquilla, de su puerto y sus barrios, así como vídeos antiguos de la artista de Hips Don't Lie. Y después de ver este gran homenaje a Shakira por parte de Carlos Vives tú que piensas, déjanos saberlo en la caja de comentarios, te estaremos leyendo, no olvides darnos me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video en tus redes sociales, nos vemos luego.